Agente secreto Person En fin, vamos a jugar Ya saben su amigo Rugdar Light con este ego De hacer misiones Misiones secundarias De Fallout Cheater, porque realmente no son necesarios O sea, los puedo grabar sin voz, pero pues Qué aburrido sería ver algo así Sin voz, al menos desde mi perspectiva Aunque haga un poco de ruido, pero pues bueno Para mí me da como que Más o menos igual Pero Esta misión, pues precisamente me pedí ahí Con un traje, uh la la, elegante Y pues, no me daba No me daba escoger un arma específico Yo le puse posiblemente el rifle láser De 17 a 18 Ay no manches, es este ganchito Literal Ah, no Pues este tiene un arma de gran lanzallamas De 15 a 20 Mata una o imaginación Sí, mata de a una Ja 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 Qué triste Vámonos Se trabó Sí, hice este cachito igual aquí las va a matar ya uno no manches van matar a resplandeciente de uno digo quién diablos se queda a ver este cuál es la habilidad especial de la mutaracha resplandeciente cada uno tiene una vida o sea cada uno de los que tienen como una calaverita con una habilidad especial después de ciertos turnos pero nadie se ha querido averiguar eso y esta misión es de espiar a los a partir de ahora se ponen misiones como para espiar a los saqueadores y después tienes que matar al jefe al menos eso es todo bye bye